Recordando una tragedia Cheva y Abundio subieron Para de arriba estar viendo A las muchachas que actuaban Cuando se estaban vistiendo Como estaba al descubierto Ya se estaban divirtiendo El comisario les dijo Báquense de las paredes José María contestó Ven a bajarme si puedes Le contestó el comisario Te bajo si así lo quieres Pero Pedro de la Torre Fue y los bajó por la buena Mientras José Covarrubias Con burla le dice a Chema A mí no me había bajado Ni un general que las pueda Chema retó al comisario Que se saliera pa' afuera Mira Chema no es por miedo Pero si quieres espera Deja cumplir con la fiesta Y nos vemos donde quiera José María le insistió Y para afuera salieron Dijo Lupe a Covarrubias Tú vas a ser el primero Y a Chema estaba calmado Tú fuiste el mal consejero Y le tiró a quemarropa Empezó la balacera Y a Covarrubias herido Dispara una carga entera Fue cayendo el comisario Con balas de donde quiera Así empezó el safarancho De los dos bandos tiraban Como era una noche oscura No se veía a quien mataban Cinco muertos, dos heridos Que al final ahí quedaban Murieron Chema Jiménez También Abraham de la Torre Lupe Romo el comisario Que quiso guardar el orden Y también sus dos hermanos Que no recuerdo sus nombres Aquí le mocho al corrido Ya dije por qué pelearon Y me faltó hablar de muchos Porque también dispararon Entre ellos los dos Gregorios Porque al final se fugaron Másồi... Muchísimas gracias... Máscara... 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 No cico... Te vivas en el museo Máscara...